Estamos otra vez, no lo puedes imitar Lirando siempre alante para poder disfrutar Pero tienes que quedar, no te van a defraudar Joucubers siempre fue, esto fue para arrancar Joucubers, nueva generación ¡Hey muy buenasquiles! Aquí el matador y estoy en Joucubers Pero que estoy haciendo aquí tan lejos de casa, miren allá estaba la casa de Ari, la casa de no sé quién fregaba, pero tanto explotaba, estoy aquí Usando, ¿no? Usando su casita, no voy a tomarles nada, obviamente no les voy a robar absolutamente nada porque está súper pecadísimo, es algo súper malo, ¿no? Robar aquí y aparte, no, es de muy mala es de muy mala onda, no me gustaría a mí que me robaran, así es que para nada lo voy a hacer Lo que estoy haciendo aquí, Quiles, es que voy a utilizar pues su su mesa esta de encantamiento todo eso, como todavía me ha ido hueva a buscar eso, dije pues ya tengo todo lo necesario para encantar lo que sería el pico, y así conseguir diamante por chorros pero pues como me da hueva ir a buscar las obsidianas y todo eso lo tenía fácil, me puse a buscar casas, entonces vi que esta tenía una mesa de encantamientos, no sé de quién fregado sea, pero bueno, dije pues de una vez, vamos Quiles, a huevo ¡Eh! Espérate, 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 aguanta, aguanta, aguanta agárrate, espérate, es un zombie, imagínese que hubiera sido un creeper, así que aquí vengo, Quiles, a utilizar la casita, pues de la gente, ¿no? a abusar, ¿no? de de que no están aquí para, pues para que no me dejen, ¿no? no, no, no creo que sean tan mala onda si me van a decir, no, o sea, es que he matado, utilizaste mi mesa de encantamientos y bueno, no salió lo que yo quería, yo lo que estoy buscando es que me salga lo que sería este look, lo que vendría lo que vendría siendo suerte para que me dé más más, más, más cosas, ¿no? si pico de diamante que pues que me dé más diamantes suerte 3, creo que sería suerte 4 y bueno, me hace falta más experiencia voy por experiencia, este está bien chido no, 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 no me quejo de él tiene eficiencia y pues esto me va a, me va a servir demasiado, ¿no? para andar ahí picando ahí con eficacidad eh, necesito más picos obviamente, no sé por qué vine hasta acá por los picos y, y me crafté varios ya me los crafté directamente pero me las estoy jugando aquí porque tengo diamantes tengo los picos y tengo básicamente todas mis armas aquí y estoy como si nada por la, por, por, por la noche pero no, no me importa no, 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 no creo que pase nada eh, está bien lo que se, sería los, los spawneos ya no está el problema hasta los spawneos de los miles de, de mobs que habían así es que puedo ir tranquilamente ir y regresar a, 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 que está a donde estaba, ¿no? pero el peligro está ahí, eh el peligro está ahí también hay que tener cuidado porque, pues no sé un creeper, algo así y, y pues se va a la mierda mis tres picos mis diamantes y todo lo que tengo aquí pueden ver eh, así que yo me voy con cuidadito un creeper, un creeper bien estoy vivo, estoy vivo eh, tenemos que llegar rápidamente otra vez a la casa que es la única eh, pues que he, he husmeado hasta ahorita también la de pues la de Drake que fue el que con el que hice el video él también tenía pero ahí está más lejos su casa y esta que me acabo de encontrar esta sí que tiene pues meses de encantamientos así es que pues fácilmente podemos encontrar ahí y no sé de quien sea la única que he visto que tiene nombre es la de Ari que encontré su casa pero no pues no tiene nada que pueda utilizar ¿no? eh, así que pues creo que había una cosa que decía granja de de Villagers pero no quise entrar me, me, me quedé ahí ya cuando necesite Villagers pues iré pero ahorita pues vamos a concentrarnos en ir a por los picos ir a por los picos rápidamente y y pues ahí eh encantarlos yo lo que necesito es suerte y yo y este capítulo va a estar para diamantes eh va, va a ser los mil los miles de diamantes este ese es mi pues es lo que estoy buscando encontrar muchísimos diamantes para este mismo capítulo ya tener cinco mil diamantes bueno, no tantos pero pero ya tener bastantes y empezar la construcción si nos queda tiempo si todavía no se hace se extiende mucho el video me pongo a construir lo que sería mi casa no voy a estar minando todo el día va a ser una mina artificial las aburridas de siempre irte a la a la capa 11 y minar así que no creo que vaya a poner esa parte ah, me va a faltar experiencia eh pues ni modo Quiles a pelear va a haber lucha en el capítulo del matador y va a haber lucha jugándomela eh porque voy con diamantes y todo yo, yo, yo me la juego con los diamantitos yo soy bien pero vámonos 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 con diamantes poniendo en peligro todos mis diamantes pues es una inversión ¿no? vale el peligro podría dejarlo en uno de los cofres que tiene aquí este pues no sé quién sea y pues simplemente basta con salir aquí y matar unos cuantos y ahí tanto de diamante y no me crafté una espada de diamante ¿no? para venir y matar rápidamente es que no me gusta batallar me gusta batallar me gusta batallar matando gente y es que bueno si se da ¿no? la ocasión yo esto de youcubers va a ser pura construcción es lo que me gusta ¿no? no porque eh si es que nunca he nunca he hecho nada ninguna serie de construcción de hecho nunca en mi vida he construido pero quiero que youcubers sea pues eso ¿no? una serie de construcción que no estoy acostumbrado a eso pero para eso ¿no? o sea para que tenga todo mi canal va a tener youcubers construcción bruja es que las brujas las odio eh las odio las odio con un bueno creo que todos ¿no? creo que todos odiamos a las brujas y pues a los mobs en general pero pero más a las brujas eh el chiquito el chiquito no 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 se ha metido se metieron a su casa como que no se meta un creeper como que no se meta un creeper porque aquí si 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 va mal eh esta no es mi casa venir a hacer tus tonterías en una casa que no es tuya explotar su casa no 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 para nada me agradaría oye oye eso esta fuerte eh es que tiene toda la armadura esta full aguas aguas con los creepers matador por favor si hay un creeper corres corres y dejas la casa abierta ya luego la sierras pero el creeper no no puede estallar de ninguna manera no 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 quiero hacer su desmadre no quiero hacer mi desmadre como lo hice con con que con timba no no será la ah si quien fue creo que si fue timba que lo maté en el primer capitulo estuvo bien chido pero pero no no hay problema este yo no quiero no quiero no quiero hacer otra estupidez asi es que eso que les necesito diamantes y les estaba contando que voy a hacer una construccion de una casa de diamantes y y pues muchas cosas ahi que tengo pensados no youtubers va a ser va a ser lo unico que voy a tener mi canal de construccion y y ya espero que les guste la verdad es que si si se la rifa esta casa esta muy rifada esta es como una una cuevicaza una casa dentro de una montaña ay wey tantos mobs oye no dejan de salir es de día ellos les da igual no se queman que desmadre tienen aquí pero eso que les necesito muchas cosas necesito muchas cosas y no termino por acabar nada lo unico que he acabado pues es la granja de experiencia pero empezamos con el objetivo de hacer la casa la casa verga la casa pito como le quieren decir y no lo hemos terminado de hacer no la he terminado de hacer ni siquiera la he empezado de hacer este luego dije pues vamos a hacer la mansión al final no hice la mansión y me quedé con la granja no he terminado nada si se han dado cuenta no he hecho ni madres y ya vamos en el capítulo eh que capítulo es este creo que es el 4 ya ni me acuerdo ahí estarán el título no pero ya van varios capítulos y lo único que he hecho es tener muchos diamantes tener muchas cosas así pero de eso no va la serie no tenemos que construir tenemos que hacer más cosas y bueno ya hice mi desmadre aquí vamos a camuflajearlo no me gusta no me gusta que tenga hoyos y más si no es mi zona si es mi zona pues no hay problema pero imagínate llega la persona se tardó bastante tiempo aplanando esta cosa para para que yo venga y se la desmadre y llegó la hora de la suerte yeah a huevo a huevo a huevo a huevo muy bien muy bien suerte 3 4 no hay anime pero vamos a destruir ya con esto vamos a pasarla muy bien vamos a pasarla muy bien minando la voy a pasar yo en genial y me salieron los dos que necesitaba uno de eficiencia para romper todo rapidito no batallar y el de el de suerte para sacar diamantes al triple al cuadruple al igual que el iron también pues también hay que usarlo en el iron para andar bajando cada ratito y bueno pues ya voy a estar hasta los huevos voy a llegar voy a esperar que se haga de día no no ahorita me voy a ir a lo cholo pero bueno vamos a cortar hasta donde pues salen los diamantes a ver cuánto saco he salido de la minita ya me ha acabado básicamente mi piquito de eficiencia y un breaking 3 no 3-4 perdón y bueno están listos 64 2 stacks de diamante y 8 extras casi bueno no casi 3 pero me faltaron unos cuantos para los 3 para hacer los 3 stacks de diamante increíble matador lo has hecho muy bien excelente me encantó este día de la mina estuvo perfecto fenomenal killers también tenemos lapiz lazuli y iron de por vida para tener iron de por vida también mucho oro para unas cuantas manzanitas ahí doradas esmeralda lo que se me hizo super rarísimo yo en verdad no sabía que la esmeralda se encontraba también en estas según yo nomás eran las capas muy altas se me hace super rarísimo se me hace que pues no sé a lo mejor es la 1.8 y yo no sabía que ya se generaba en las partes de abajo o si no pues simplemente que estoy estoy básicamente viviendo un acto paranormal pero si las esmeraldas estaban nomás había un cubito y ya me pareció super raro me pareció super raro pero pues así es como pasó esmeralda y diamanticos killers se recuperado se está haciendo de noche esto no me agrada tengo un lote que te cagas imagínense que me maten y se desaparezcan como la última vez porque no sé si sea cosa del servidor o que pedo pero como que si se como que si se borra rápidamente pues todo lo que logras este capturar no sé cuánto me falta para llegar a mi casa se ve que está cerca pero luego puede que haya una montaña y cercas y y bueno ya esto ya no me está gustando nada para nada para nada hacemos un hoyo hacemos un hoyo rápido matador este rápido yo digo que si yo digo que si hacemos un hoyo y que se haga de día no mira aquí nos vamos seguros por el agua yo digo que que no hay que ser tan nenas matador un poquito de acción jugándotela al mil aquí con el matador hija de su madre me estoy jugando la vida aquí les me estoy jugando la vida con diamantes y todo y es que aquí en este server no sé si es la cosa del server ya la repito pero se desaparecen ya van dos veces que me muero y que no dura ni un día no dura ni dos minutos ni tres minutos en desaparecerse o sea es algo increíble así que este hay que tener cuidado yo estoy seguro que si me matan básicamente pierdo mis diamantes automáticamente seguro seguro estoy casi seguro ok está por allá si hay que atravesar mucha maleza hay que atravesar 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 mucho desmadre y y me da miedo me da miedo joder perra corre 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 un puto creeper de cagada los esqueletons estos que no se van a cansar de dispararme por aquí por aquí matador no 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 por aquí por aquí vámonos vámonos matador la del noob la del noob pro ahí está esta es la del matador esta esta táctica salía en master tactics se acuerdan pues bueno está aplicando la de la táctica de master tactics aquí el matador comentando en vivo y en directo que hago pues nada me como mi carne de puerco y a esperar kilos porque yo no me pienso jugar ni diamanticos no me los pienso jugar bueno saben que kilos mejor voy a ir a una cueva a lo que sería una cueva ya me voy a llevar todo me voy a ir full cheto me voy a ir full cheto de estos así que dices ah no manches este va full cheto así muy bien vámonos super preparados para la mina esperemos no toparnos un creeper maldito madafaka y que nos quiera hacer daño que nos quiera hacer dañito ya para tener nuestra propia mesa de encantamientos ahí les voy aquí les a buscar una mina de estas minas que están hechas en en plan normales aquí como esta creo que esta ay no ay no ay no un creeper un poquito lag un poquito de lag what the fuck está viendo lag no me gusta lag todo bien ya explotó aquí explotaron todos esta es una mina que yo hice a base de no 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 si es una mina normal saben que me falta mucho carbón pero aquí lo pelamos todo me voy a ir allá como rumbo a casa de mis vecinos rumbo a la casa de timba y voy ay no no una bruja una bruja una bruja la rodeamos a la brujita pero es que si no recuerdo haber visto una ay wey ay wey ay wey tranquilo 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 no recuerdo haber visto una una mina antes cerca de aquí algo donde me pueda meter a minar a minar a gustamente bueno no a gustamente las minas estas peligrosas no que donde hay mineshafts y todo este tipo donde hay lava y todo eso que me puede ayudar porque este ya está tirando pociones por lo pronto me voy acá mira acá acá la uy salen muchos creepers uy no 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 es una caída es una caída aguanta 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 voy allá voy allá rumbo al cantón de timba aguanta aguanta agua vamos a tirarnos al agua que ahí no hay peligro alguno de mobs bueno si si se meten pero ya se hacen más lentos vamos allá 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 what the fuck a ver aguanta tiene tiene una guarida secreta el cabrón a poco a poco aquí se hizo una casa what the fuck si aquí han de guardar algo de cofres el muy cabrón o el little timba está loco no no es una mineshaft normal una mineshaft una si una mina normal yo ya estaba diciendo maldito timba está loco se hizo una casa debajo del agua pero no no es una casa normal digo una casa normal una mina normal de estas grietas más que nada las grietas estas del demonio mira ya tiene todo iluminado no quiero agarrarle materiales porque me imagino ha de estar en eso yo solamente quiero lava y ya quiero lava o algo donde se haya formado obsidiana ya de ahí en fuera pues me da igual ahí se ven otras rutas que tiene la la mineshaft y ahí no se ve que tenga antorchas así es que puede ser lo más probable es que no haya sido explorada hasta ahora ahí está perfecto lo sabía gracias a este mapa y esta no ha sido explorada porque si no se verían las antorchas aquí en el mapa si hay antorchas bueno entonces si si ha estado aquí si 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 hay antorchas bueno perfecto entonces vámonos de aquí yo sigo buscando bueno vamos a continuar donde lo dejamos recuerden que nos fuimos a buscar una 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 de estas exacto una de estas porque pues ahí es donde mayormente se encuentra lava aunque estoy viendo que allá hay lava estoy viendo que allá hay lava tengo agua puedo ir ahí a bueno vamos a ver vamos a investigar que hay aquí porque hace mucho más bien nunca he entrado a una de estas en toda la serie he hecho puras minas artificiales y no he entrado en toda la serie no he necesitado entrar a ninguna de estas así es que bueno voy a entrar si no hay lava salimos y ya vimos que hay lava por allá bueno killers este ya no me acordaba que les di unas vueltotas por allá corrí por allá por allá debajo de cuevas ya no me acordaba que justo cerca del spawn así enfrentito del spawn donde salíamos aquí había obsidiana cuando estaba en mi casa me acordé dije pero pues si había obsidiana allá cerca del spawn muy fácil rápidamente bueno este antes que nada hice una edición y no les expliqué que fue lo que hice pueden observar aquí que tengo que hice como un pasillito más esto lo pueden hacer para pegarles más cómodamente pero el problema que tiene este pasillito es que si por ejemplo caen unos creepers y el creeper está muy pegado allá a la orilla este puede que explote así es que eso pues hay que tener cuidado de todos modos se sigue muriendo con un golpe lo puedes matar fácilmente pero pues de todos modos podría que que no sé estás dormido no le pusiste atención al creeper y te explote pero pues yo yo corro el riesgo ¿no? porque pues es más fácil ¿no? así ya como que puedes ver más y puedes pegar más 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 para allá siendo si estás aquí y está parado pues solamente le puedes pegar a los de la orilla y tienes que andar moviéndote así y así básicamente ya nomás te bajas aquí le puedes pegar a cualquiera es más rápido pero pues ahí corres el riesgo ahí como ustedes quieran y bueno ahora sí vamos a craftear nuestra mesa de encantamientos a empezar a construir la mugre casa a ver si nos da tiempo yo digo que sí nos ponemos a hacer la casa y volvemos aquí les allá está la chichi que hice con este con Drake pueden ver que se ve muy artístico desde aquí ¿eh? se ve bastante artístico desde aquí bello sí se ve bello un pezoncillo ahí excitadillo está bien así que bueno de aquí en delante todo lo verán a cámara rápida voy por unos cuantos slabs que es lo que voy a necesitar de madera y volvemos porque esto va a comenzar ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de final, México recupera el área de Seattle Inmérfido tocó por la banda cuando ya salvamos el carril en la construcción Pero tiene que... Hacemos el punto al grandísimo riesgo que toma el equipo de Chicago Aquí ya la acción final Lo de medir... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi no entran los güeyes ¡Suscríbete al canal! 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 Pero para mi que la voy a dejar aquí Porque si ya Ya tiene bastante tiempo Está construyendo Ya tengo bastante tiempo construyendo Y pues he notado que me faltan materiales Para las ventanas Me faltan bastantes materiales que me van a servir Detalles Darle detalles Poner las ventanas porque se ve muy feo así La pueden ver y dice el matador que horrible Pero va a agarrar forma con las ventanas Van a ver Está chida la casa yo digo Que va a estar bien Va a estar cómoda Va a estar chula Así que nos vemos en el próximo capítulo Babies Y hasta la próxima Porque si tengo que ir por arena Tengo que ir así por un chorro de cosas Y pues ya voy a minar Digo voy a minar Voy a hacer todo ese rollo Hasta la próxima Adiós